Y el Jefe de Estado, Lenín Moreno, se reunió hoy con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en el marco de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra esta semana en Nueva York, en la sede del Organismo Internacional. Es la última actividad que cumplió el mandatario ecuatoriano en su visita internacional. En nuestra emisión estelar de las 19 horas, detallaremos los temas que se abordaron en esta importante reunión.